Un chameco me dijo que sufría de soledad, que aunque conozco el remedio, le presenté mi talismán, me dijo como se va a dar con mucha preocupación, y yo le di su besito y después se comenzó, y yo le di su besito y después se comenzó. Que te la tomo, que te la tomo, que te la tomo y no lo sentirás, que te la tomo, que te la tomo, que te la tomo, que te la tomo y no lo sentirás. ¡I can't say anything else to me! ¡I can't say anything else to me! Claro que es mi corazón Y se baila así Ven, quédate de mi cintura Siente el cabrón a picar Subete la cabeza Lleva el ritmo con el chaval El pecado está en el pasito Si te va a enamorar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidas Vas a perder el sentido Y mañana te olvidas Que te la toco, que te la toco Que te la toco, que te la toco, que te la toco ya Que te la toco, que te la toco Que te la toco y no lo sentías Que te la toco, que te la toco Que te la toco y no lo sentías Que te la toco, que te la toco Que te la toco y no lo sentías Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!